Poema número 53, escrito por Gustavo Adolfo Becker, recitado por José Agustín Díaz. Volverán las oscuras colondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas cotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absordo y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.